En más información, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de acuerdo con las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno Estatal, la nueva Administración Municipal de Veracruz, pues expresa de cómo se va a ejercer todo lo que sea la cuestión de la construcción. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aplaude los programas de austeridad anunciados por el actual Gobierno Estatal y la próxima Administración Municipal de Veracruz. Yo creo que es algo que se debió de haber hecho hace algún tiempo. El gasto corriente no necesariamente representa una mejor administración. Yo creo que se puede hacer mucho con menos carga administrativa. Y ese diferencial, sí, proponerlo en nuevos programas de inversión, en donde se genere nueva infraestructura de servicio para la comunidad, a mí me parece una excelente propuesta. Dijo que realizan pláticas con las nuevas administraciones con el fin de lograr que la obra pública programada sea realizada por empresarios veracruzanos. Bueno, pues si estamos aquí, somos de aquí, generamos impuestos aquí, promovemos a las familias de nuestros trabajadores aquí, lo más conveniente sería que este tipo de empresas sean las que participen, sobre todo aquí en Veracruz. Con motivo de la temporada decembrina, los integrantes de la CEMIP convivieron con representantes de los medios de comunicación. Imágenes Felipe Zamudio, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.